Hoy estamos listos, preparados en el sector de salud. Y vamos a hablar de un tema sumamente importante, porque al parecer de un tiempo aparte todo se puede producir de forma sintética. Parecería que los humanos ya no podemos producir nada natural que sea imprescindible. Sin embargo, desde hace un tiempo atrás hasta el momento, hay algo que estamos produciendo que es sumamente importante, imprescindible porque puede salvar muchas vidas. ¿Sabe de qué le estoy hablando, verdad? Correcto, del plasma, del plasma convalesciente como lo han denominado. Y el doctor Jefferson Chamorro esta mañana nos va a guiar, nos va a orientar respecto a todo lo que se necesita para ser un héroe, un donante de plasma. Así que si usted se está animando, hoy le vamos a dar ese empujoncito con la información que necesita. Doctor, bienvenido. Cuéntenos un poco más, ¿qué contiene ese plasma? ¿Por qué es tan importante y ayuda a recuperarse a los pacientes que están en situación crítica por COVID-19? Claro que sí, Paola. Vamos a hablar de este tema ahora. ¿Qué es el plasma hiperinmune? Ahora, ¿por qué no sirve? Porque es un plasma que tiene anticuerpos contra el virus que ahora estamos combatiendo, que es el virus COVID. Por eso es tan importante. Ahora tenemos algunos criterios de inclusión. ¿Qué gente puede ser la gente que es donadora? Personas que son nuestros héroes anónimos, que ha ayudado a muchísima gente ahora a superar esta enfermedad o hacer un tratamiento corto, ¿no? Es personas que ya hayan estado infectados con el virus y hayan pasado el periodo de infección. Que ya no tengan ya ningún síntoma 14 días. O sea, 14 días ya no tienen ningún síntoma y tener una prueba PCR negativa. Otro criterio que nosotros tenemos es una prueba en sangre, una prueba ELISA, que nos demuestre que ya tenemos anticuerpos anti-COVID. El ELISA nos va a reportar dos tipos de anticuerpos, las inmunoglobulinas G y la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M es la inmunoglobulina o la defensa, que es ya de memoria. Entonces, esa es la que tenemos que cuantificar. Y tenemos una base que es 1.328, que es la base que debe tener de inmunoglobulina M para que esta nos sirva. Ya, eso es lo mínimo. Y claramente, si es una persona de sexo masculino, no haber presentado por lo menos transfusiones muy continuas de sangre. Y en el caso de las mujeres del sexo femenino, no haber presentado por lo menos gestaciones o pérdidas o mujeres embarazadas. No está dentro de los criterios de inclusión. Siempre ser mayor de 18 años y un peso mínimo de 50 kilogramos. Ahora que está iniciando la campaña de vacunación ya en Bolivia, desde hace un tiempo atrás han sido vacunadas varias personas. ¿Qué ocurre con aquellos que han superado el COVID-19 y reciben la vacuna? ¿También pueden ser donantes de plasma? Claro que sí. Podrían ser unos candidatos a donantes de plasma si cumplen los requisitos que nosotros acabamos de decir. Si ellos cumplen sus requisitos, pueden ser donantes de plasma. Ahora, mucha gente, usted en casita se preguntará, ¿cuántos días tiene que pasar o cuántas veces yo puedo donar plasma? Bueno, pues hay unos criterios igualmente. Si ustedes ya han donado plasma siete días antes, no lo pueden hacer. O sea, tenemos que tener un periodo de siete días para poder volver a donar plasma. ¿Y cuántas veces se puede donar? Lo pueden donar, hay el criterio que si es que usted en el año ya ha donado 25 litros de plasma, ya no lo puede hacer. O sea, que tenemos que tener ese criterio anual por lo menos. ¿Una donación de plasma incluye cuánto de plasma donado? O sea, una donación al mes se lo podría hacer. En todo caso, si es muy emergente, lo podemos hacer una vez a la semana. Y así tenemos también... Una vez por semana. Imagínese cuántas vidas podemos salvar. Ya para finalizar, doctor, ¿en qué consiste el proceso de donación de plasma? ¿Cuánto tiempo dura? Este procedimiento se llama una féresis, en donde nosotros hacemos una máquina, lo que hace es separar las partes de la sangre. Hay dos partes en la sangre, ¿no? Lo que son los elementos figurados o la partecita más roja que decimos de la sangre, ¿no? Y lo que es el plasma. En el plasma ahí es donde se van a encontrar los anticuerpos. Y eso es lo que nosotros es lo que necesitamos. ¿Cuánto es lo que nos sacan? ¿Qué volumen? Pues es de dos mil a tres mil ml, o sea, dos a tres litros, ¿no? Y eso nos sirve pues para cuatro o seis personas, que es muchísima ayuda. Gracias, doctor. Gracias por esos datos. Usted ya sabe, donar plasma es vestirse de héroe. ¿Qué digo de héroe? De superhéroe. Así que si usted tuvo una oportunidad de recuperarse de COVID-19, utilícela realizando esa buena acción. Donar plasma, dándese un pedacito de cielo allá arriba y verá que aquí en la tierra la vida se va a encargar de premiar su buen corazón. Doctor, muchas gracias y mañana retornamos con otro tema relacionado con salud. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de la revista. No nos abandone.